Primero muchas gracias por recibirnos, estamos muy agradecidos y muy contentos de estar acá y sí, definitivamente para nosotros este programa que es el Plan 111.000 es muy importante lo estamos llevando a cabo desde el Ministerio de Producción junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, gracias a ellos es posible y localmente sobre todo gracias a la CEPIT que realmente se ha puesto el programa al hombro de una manera espectacular y se están organizando, sí, muchas actividades, estamos hoy con 21 cursos 21 cursos, o sea realmente es muchísimo, es muchísimo, por eso te digo, estoy realmente sorprendida es mi primera vez acá en Tandil y he estado recorriendo esta mañana distintos cursos y se ven las pilas, la garra y las ganas de hacer esto una carrera para el futuro que es lo más importante. En momentos donde, bueno, hay problemas con el trabajo, con la actividad laboral, qué importante que se genere esto, que bueno, a ver, si es un buen alumno del curso de 111.000, va, sale con trabajo. Sí, a ver. Por lo menos acá en Tandil. Sí, por lo menos acá en Tandil, gracias de nuevo a todas las empresas de la Cámara, hoy ya hay chicos trabajando, digamos, hay chicos que ya están trabajando en grandes empresas y eso es espectacular, pero digo, no solamente, no todos tienen ganas de trabajar, sino, digo, para... Sí, sí, no, que le gusta formarse también. Digo, a veces, solo me quiero formar, a veces quiero tener mi propio emprendimiento y eso también lo fomentamos y lo resaltamos. Y por eso, este es un programa que dura alrededor de un año, en donde se forman, a veces son entre 6 y 9 horas por semana, es bastante duro. Sí. Es en el lenguaje de programaciones Java, que es una base que después te permite aprender otros lenguajes, es bastante complicado, digo, pero con mucha energía y sobre todo con los profesores que hoy están formando parte del programa, esto se puede llevar adelante. Y también es ayudarlos con las habilidades blandas, como es trabajar en una empresa, cuáles son las metodologías de trabajo, qué es esto de las metodologías ágiles, por ejemplo, ¿no? Que uno lo puede usar en una compañía grande, chica, mediana, y también para sus propios emprendimientos. O sea, no solamente se aprende a programar, sino además estas habilidades que hacen a la vida al poder desarrollarse, a los vínculos, ¿no? Sí. Y te digo una cosa más que es diferencial acá en Tandil. Para muchos de los chicos que están cursando el programa, y eso de verdad me parece espectacular, está a disposición, digamos, en un convenio entre la CEPIT y el municipio, en la Escuela de Idiomas, que es una escuela municipal, están más de 30 chicos, por ahí me equivoco con los números, perdón. No, no importa. Cursando los niveles de inglés, que también, digo, muchas empresas piden que estos chicos, chicos y no tan chicos, hay de todas las edades, puedan aprender inglés como parte de esta currícula. Y bueno, de nuevo, parte de este convenio, para mí es como agradecer y felicitarlos por estar haciendo esto. O sea, estoy muy contenta. Pía, acá en Tandil o en otros lugares habrás tenido montones de experiencias, de anécdotas, de gente que se capacita. Contanos alguna cosa que te haya llegado en particular. Bueno, mirá, hoy, por ejemplo... Por ahí las microhistorias, ¿no? Hay un montón de microhistorias, definitivamente. Otra de las cosas que me sorprendió y me gustó mucho de Tandil es que hay un montón de mujeres, y eso me pone muy contenta. Dentro de estas mujeres, hay mujeres que han abandonado las carreras en algún momento de su vida, y hombres también. Bueno, por situaciones de la vida, digamos, misma. Pero, no sé, hay una mujer que hablábamos hoy más temprano, mamá de dos chicos, que se dedicó a los chicos y dijo, pará, ahora los chicos van a empezar a crecer, necesito formarme, necesito capacitarme, habilidades del futuro, la programación es el futuro. Y de hecho, conversábamos, no, bueno, pará, es el presente también. Y dice, y la verdad es que me costó, pero ya lo sorté, digamos, ya estoy en el final, voy a certificar, que la certificación se viene ahora en agosto, y voy a entrar a trabajar seguramente en alguna empresa, y esa mujer obviamente va a entrar. Hablábamos con otro chico, Diego, que hoy está trabajando en una empresa muy grande de acá, que no sé si puede decir el nombre. Sí, por favor. Viste que... Son todos amigos. Son todos amigos. Bueno, está laburando en Globan, que es parte, digamos, del programa. Bueno, y más Globan todavía, ese es Albatierra, mirá. Es tremendo igual. Es tremendo, tremendo. Hay que tener cuidado. No, mentira. Lo queremos mucho y es un amigo de la casa. Sí, no, de nuevo, los chicos se han puesto bien al hombro esto, pero Diego hoy contaba, viste, laburé 20 años en una pinturería, también abandoné la carrera en el segundo año de ingeniería por cuestiones de la vida. Después de 20 años de laburar en una pinturería, vi esta oportunidad de anotarme el 111.000, siempre me gustó la programación, y dije, es esto, es ahora, y ahí estuvo, cursó, rindió la certificación, aprobó, y bueno, y después dijo, pará, quiero trabajar en esto, y se le abrió la puerta de que estaban buscando gente en Globan, y hizo un sacrificio enorme, porque pensaba cambiar de carrera. Un tipo de 43 años, digo, se reconvirtió, dejó 20 años de estabilidad en una pinturería, aceptó un desafío que es ser trainee, digamos que es empezar de abajo, de abajo, de abajo, con tres meses de preparación, y hoy está ahí, y el tipo dice, esto me encanta, porque yo tenía un techo y ahora no tengo un techo, digo, y nada, escuchar eso es espectacular. Qué lindo, ¿no? Se siguen formando, siguen los cursos también acá en Tandil. Sí. Además, otra cosa buena, no sé si habrá ocurrido en todos los lugares, pero acá en Tandil, cantidad de cursos desparramados y descentralizados. Sí. Porque había en el centro, en la Cámara Empresaria, pero había en los barrios. Realmente, acá por lo menos en Tandil, fue muy significativo. Bueno, te digo, acá hay 21 cursos, no es un número común, y definitivamente está muy descentralizado, y esperamos tener muchísimos cursos más el próximo año. Sobre todo, gracias a trabajo y gracias a educación, que son, porque yo soy Ministerio de Producción de la Nación, somos quienes coordinamos este programa, pero si no es, sobre todo por trabajo y educación, esto no es realidad, que son quienes tienen el presupuesto. ¿Y vos de dónde sos? Yo soy, depende del día. No, pero yo soy santafesina, pero viví siempre en Entre Ríos, en Pará. Bueno, ahí se, digamos, el río unía, digamos, los dos acentos, si se quiere. Sí, señor. Igual las heces nunca, de nacimiento que no las tengo, digamos, nací sin eso. No, no, pero no, 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 siempre se te escuchan y muy bien. Así que de Santa Fe y de Entre Ríos, y de Entre Ríos, ¿de qué lado? De Pará. ¿De qué lugar? Pará, ahí desde la capital. Ajá. Y en cuanto a, digamos, ¿cómo te relacionás con esta disciplina de servicio, de conocimiento? Bueno, a ver, esta es mi primera experiencia en gobierno nacional. Yo tuve los últimos cuatro años, antes pasé por gobierno nacional, pero en mis últimos cuatro años, tuve una empresa de software que se llama IDAME, que es una plataforma de crowdfunding, de financiamiento colectivo. Estuve desde el inicio, fui parte del equipo fundador, y, bueno, eso también me permitió vivir en distintos países, abrir distintas oficinas, y llegué a ser la CEO de la compañía, con lo cual, esto es parte de los servicios, porque es una compañía también de software, entonces aprendí mucho de tecnología, pero no sigo ahí. ¿No seguís ahí? No. También es desafío, ¿no? Tremendo desafío, sí. Digamos, dejar una cosa tan importante. Me costó un montón dejarlo, igual no lo dejé por cambiarme a gobierno, sino que lo dejé porque fueron cuatro años de emprender, emprender es muy difícil, emprender en países que no son los suyos, también es muy difícil, y, bueno, por eso lo tuvimos que dejar para tomar otras decisiones de vida. Qué bueno. Bueno, Pía, gracias por haberte molestado aquí hasta el Ecomultimedios. No, no, gracias a ustedes de nuevo. La verdad que es un placer. Sabemos y seguimos muy de cerca los cursos de 111.000, ya te digo, por Salvatierra, por la Cepid, por Globan, por todas las empresas que, bueno, estamos muy cerca. Y ellos también se han acercado mucho, por lo tanto, es una muy linda relación. Así que vamos a seguir fomentando esta posibilidad que tienen jóvenes, en este caso de Tandil, de formarse en un año, en un curso que no es fácil, no es fácil, hay que meterle mucha garra. Pero se puede. Pero se puede. Más con esto que vos decías, el inglés es muy importante, el hecho de poder, junto con la Escuela de Idiomas, fortalecer para todos aquellos que por ahí no manejaban el idioma. Así que, Pía, gracias, y la próxima vez que andes por Tandil, estaremos charlando. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Pia Gio dice, charlando con... ¡Gracias!